Hola a todos, hoy vamos a hacer otra apertura de paquete. En este caso hemos comprado una chicería para el R5. ¿En qué consiste la chicería? Pues hemos comprado unos faros de largo alcance para montárselos en el frente. Y vamos a ver qué es lo que nos venían. Hemos comprado los faros de largo alcance más baratos que hay en el mercado, homologados para el mercado español. O sea, que pasan ITV. Son de 160 milímetros. Bueno, como decía, son de 160 milímetros y nos vienen con todos los soportes, las bombillas. O sea, trae todo. Yo pensé que no iba a traer ni las bombillas. Son H3 de 12 voltios y 55 vatios. Entonces, no deberían armar mal. El precio de compra fueron 54 euros puestos en casa con Amazon Prime. O sea, muy buen precio para lo que nos ofrece. Tamaño, igual podía haber cogido unos más grandes de 190. Pero yo creo que para el frente del R5 con esto le llega. Lo que sí, que esto se lo vamos a quitar. Estas son las tapas que traen. No las vamos a usar. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos viene. Abrirlo de todo. Son bastante planos, con lo cual no se nos echa muy encima del capó. Las tapas, como decía, se quitan. Bueno, pues eso. Estos son los faros. Marca Wessing. Aquí tenemos la contraseña de homologación, que es lo que nos va a pedir el homologador y la ITV para poder meterlos en la ficha. Ahora, nos trae unas pequeñas instrucciones con el esquemita de cómo hay que montarlo. Seguramente hagamos un tutorial montando los faros para que veáis cómo se instalan y demás. A ver qué es lo que nos trae para instalarlos. El soporte para los faros, con su esquemita también para el montaje. Las bombillas H3, nos trae dos, y los cables que van a las bombillas. Lógicamente, en este precio no nos traen cables que sean la instalación. Tenemos que meter a mayores un relé, un fusible, el cable correspondiente que nos haga falta y la llave de luces. Pero bueno, ese material lo tenemos todo, con lo cual no hay problema. Y ahí atrás hicimos un vídeo de cómo funcionaba un relé, cómo se comprobaba. Pues en este vídeo vamos a ver cómo se instala y cómo lo hacemos funcionar para no quemar la llave de luces. Que realmente el funcionamiento del relé es para que no se queme la llave de luces. Entonces, bueno, en un próximo vídeo haremos todo eso. Bueno, y mientras tanto, pues lo de siempre, espero que os haya gustado. Suscribiros, dadle a la campanita para estar atentos a los próximos vídeos que se suban. Y poco más. Eso, si os ha gustado, dedito para arriba. Si no os ha gustado, dedito para abajo. En los comentarios, lo que os decía, voy a dejar en el primer comentario el enlace por si los queréis comprar. Y en la descripción igual. Y vosotros en los comentarios, pues, poned a ver qué os parecen. Si creéis que es una buena compra. O si creéis que por este dinero no van a durar nada. Eso, quiero saber vuestras opiniones. Y no me digo nada más. Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.